Jumla como framework de desarrollo web. Bueno, en realidad queremos hacer una especie de resumen, yo diría que una especie de resumen, ¿no?, de lo que hemos visto durante todo el día, ya que es la última charla antes de hacer la mesa redonda, donde podéis preguntar lo que queráis. Ahora también podéis preguntar lo que queráis, si tenéis alguna duda de lo que vamos a decir. Sí, claro. Bueno, y este es el resumen de lo que vamos a hablar ahora, que es un poco, por repetir, el resumen de lo que hemos hecho durante todo el día. Pues desarrollo ágil y rápido, como con Jumla se puede desarrollar web, ágil y rápidamente. Sistema de plantilla, gestión de administración sencilla en el backend, cómo se puede modificar el backend para que sea un poco fácil para usuarios y tal. Desarrollo a medida, personalización completa, ACL, que es gestión de permisos de usuarios, para crear grupos de usuarios y permisos en la administración. Multidioma, multilocalización, que es 100% nativa en Jumla. Esta es una de las cosas que yo creo que se habla bastante poco en Jumla y es una de las, para mí, de las mejores cosas que tiene. Multidioma nativo. Registro de errores, para debuguear errores y saber dónde falla el CMS. También nativo, creación de plugin y creación de módulos de forma sencilla. Vale, sistema de plantillas. Bueno, como ya sabéis, una de las grandes ventajas de utilizar un gestor de contenidos y además uno que sea que esté muy utilizado o que sea conocido, es que muchas empresas y muchos desarrolladores de plantillas optan por basar su negocio en el tema de venta de plantillas. Entonces, precisamente para Jumla, tenemos la gran ventaja de que hay muchas, muchas plantillas comerciales, además muchas enfocadas a una funcionalidad en concreto, o sea, plantillas para hoteles, plantillas para directorio de lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, toda la parte de sistemas de plantillas en la rama comercial, pues la verdad es que tenemos mucha variedad. Además, normalmente se estila mucho el servicio de tú pagar una suscripción de tres o seis meses y cada mes, normalmente, la misma empresa libera una plantilla nueva. Entonces, es como una especie de tarifa plan, ante comillas, tú pagas por el soporte, pero tienes todas las plantillas que vayan saliendo durante esos meses y lo más normal es que haya una cada mes. Luego, también tenemos la ventaja de que muchas de esas plantillas, o si no lo podemos integrar nosotros, es que ya vienen con un framework de maquetación integrado, es decir, o se basan en un bootstrap, o se basan en uno de ellos propio, pero que está documentado, o se basan en un UI kit. Claro, esto, la ventaja que nos da es que, además de poder utilizar la plantilla tal y como el desarrollador la ha pensado, nosotros, si nos basamos en la documentación, o la estudiamos un poco por dentro, podemos aprovechar todo ese trabajo y poder maquetar nuestro contenido en base a eso. Y es faena que nos ahorramos, porque si no luego, además a la hora de optimizar, tendríamos que optimizar la plantilla que viene integrada, más las adecuaciones o una tontería a veces, como instalar un componente, una funcionalidad de un tercero que te venga con otra maquetación. Y la, y, y...